Y continuamos en Rebeldes por Malvinas y bueno, obviamente somos un programa malvinero. Si queremos hablar un poco de la actualidad del conflicto, estamos retomando desde el 2019 la política de ser firmes en la defensa de nuestra soberanía. Y esto se ha hecho a través de leyes que se han puesto en eficacia, o sea, se aplican. Una de ellas fue la determinación de los límites exteriores de nuestra plataforma continental. La otra fue la creación del Consejo Malvinas. La otra es la ley de pesca, que es importantísima y que lo principal es que se está haciendo efectiva a través de nuestra Armada. Y también la ley de capacitación Malvinas, en la que nos gustaría que nos llamaran un poco. Porque nosotros venimos haciendo capacitación en nuestro pueblo desde hace... empezamos nosotros, yo me acuerdo, en Avellaneda, en 1999. Porque veíamos que era esto de tan bien con los anglosajones, hay que hacer... ellos dirigen el mundo, hay que hacer lo que ellos quieren. Es que dijimos, o generamos conciencia de la defensa de la soberanía de nuestro pueblo, o nos pasan por arriba. Y encontramos a muchos otros compatriotas, millones de compatriotas que pensaban los mismos, que son los que pintan los murales malvineros, que son los que llevan la calcomanía de Malvinas en su auto, que son los que honran a la causa Malvinas, es decir, todos esos recursos que nos hacen falta y que son nuestros, y no de un ex imperio colonial que está a 12.700 kilómetros de Malvinas. Entonces, nos gustaría que nos llamen, ¿no?, para trabajar en la capacitación Malvinas. Está bien, los docentes nos llaman. O sea, desde abajo siempre construimos nosotros, y eso vale oro, construir desde abajo, más que el oro vale. Y, obviamente, se retomó la política exterior correcta en tema Malvinas, que es ir buscando a las demás naciones que han sido ofendidas por Gran Bretaña, y hay muy pocas que no lo han sido, sobre todo en África y en Asia, y demás países de Latinoamérica, para dejarles bien en claro que están aislados, si ustedes ven el mapa, tienen que pasar por el resto de nuestra Argentina, y no le vamos a dar, como muy bien hizo la Cancillería, una escala como hacía el acuerdo de la infamia fuera de hoy y nunca, contra el que nosotros militamos. A ver, les voy a mostrar alguna imagen. Cuando militamos contra el acuerdo Forador y Duncan, justo esa... Acá está. Acá está Florencio, el médico, nuestro amigo, con una jornada que hicimos y estaban las pancartas que hacíamos contra esa posibilidad que le había dado Macri de tener una escala en Córdoba. Era una barbaridad. Eso es destruir el aislamiento que se merecen, porque son un enclave colonial, porque apuntan con esa base de monte agradable, a dominar todo el litoral continental de Argentina, Uruguay, bueno, Uruguay hoy por hoy es un enclave más que nunca de los ingleses y de Brasil. Entonces hicimos esta campaña para... y que tuvo muchas jornadas y muchas protestas. Y además de eso, bueno, se han movilizado algunos aviones al sur, pero más que todo por tema de control, pero hay que hacerlo, y me nos parece muy bien. Bien, el tema Malvinas es un tema político, porque es una confrontación de poder, una confrontación de poder entre nuestro pueblo, que es el soberano, Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, y sus aguas del Atlántico Sur, y también de defensa de nuestros intereses antárticos, porque son dos cuestiones que van íntimamente unidas, y el colonialismo usurpador británico. Entonces no se podía acordar, como aquel 13 de septiembre del 2016, que se iban a remover los obstáculos al crecimiento económico y comercial del Atlántico Sur, porque estando esa zona militarizada y en poder usurpador de los británicos, ellos iban a dictar las reglas, y Macri lo sabía. Y por eso la bronca. A veces usamos algunas frases fuertes, o palabras fuertes aquí. Y, miren, podemos usar otro lenguaje, pero no queremos hacerlo. Es muy feo tener compañeros muertos en Malvinas, y que venga un sinvergüenza y entregue aquello por lo que ellos lucharon. Yo me acuerdo que una jornada, que estaba justamente el actual secretario de Malvinas, porque otras cosas por ahí el pueblo, nuestro querido pueblo no lo sabe, estaba el actual secretario Carmona. Hablamos sobre este acuerdo, denunciamos el acuerdo Forado y Duncan, que era un acuerdo de ignominia, de la infamia, porque entregaba a Malvinas, entregaba al Atlántico Sur. Y lo que más nos dolía era que incluía la identificación de nuestros compañeros, para justificar la entrega del Atlántico Sur. O sea, entregaban aquello por lo cual habían perdido la vida a nuestros compañeros. Así que si acá hay alguna puteada hacia los anglosajones, disculpenos, pero está más que justificada. Y si no, que vengan a hablar conmigo y con mis compañeros, que servimos en Malvinas y nos pidan razones de por qué no los queremos. No los queremos. No queremos a los anglosajones, no queremos al gobierno inglés, no queremos al gobierno norteamericano, y no queremos a los traidores que le hacen el juego en nuestra Argentina, como los pro-cambiemos y los libertarios. Y para eso, militamos durante todo el macrismo. Bueno, acá nos va a acompañar para hablar un poco de la coyuntura actual, política, un gran compañero nuestro, que es Tupac Gómez, profesor de Historia, sindicalista docente, secretario general de la CTA Avellaneda. Hola, Tupac. A ver si está. No, todavía está tratando de entrar al Zoom. Eso es lo que nos pasa a nosotros a veces. Mientras hablo con ustedes, estoy mirando los datos. Bueno, así es la radio en vivo, ¿no? Así como que no se ha grabado. Todavía no puede entrar. Está así, nos acompaña Gabriela San Pedro. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Héctor. Hola a todos. Sí, este recorrido que vos hacías con respecto al apoyo, al registro de los ciudadanos, con respecto a la importancia del tema Malvinas, ¿no? La importancia del tema Malvinas y de hacerlo público, ¿no? Y vos nombrabas la situación de los ciudadanos que tienen la imagen de las Malvinas en su auto. Pues bien, también está presente socialmente el tema Malvinas de parte, la participación de las empresas, de los colectivos. Eso ha sido un logro, un logro social, un logro de gestión de este gobierno, de poner públicamente el tema Malvinas a circular, ¿no? Y justamente los colectivos públicos, las líneas de colectivos de servicio público. Eso me parece un detalle, es un detalle, no es en el fondo, pero es un detalle que contribuye. Sí, no, no, es que al final termina siendo el fondo cuando ellos quieren que todo se olvide. Mirá, estuvimos en una jornada en la Cancillería en la que se entregó la medalla de los 40 años de Malvinas a personal de la Cancillería que sirvieron en Malvinas durante la guerra, en el Atlántico Sur. Y allí el Canciller Cafiero, con el que en muchas cosas por ahí no estamos de acuerdo, pero que en el tema Malvinas, por la línea que ha desarrollado nuestro gobierno, estamos totalmente de acuerdo, dijo, el sostenedor de la causa Malvinas no es la Cancillería, es el pueblo. Él veía, y en esto coincidimos, porque él decía, veo fuera de, salgo al país, y veo que la gente lo sostiene en todos lados, hacen mural, y es así, y es así, y no nos van a poder arrancar del corazón de nuestro pueblo. Es un fenómeno extraño. Bueno, la dictadura que era pro-anglosajona, que aplicó justamente para aplicar el neoliberalismo anglosajón, estableció el terrorismo de Estado con la rutina de seguridad nacional anglosajona. Pero a pesar de eso, en su soberbia de querer sostenerse, llevó, entre otras causales, a la guerra de Malvinas, e indicó el verdadero enemigo de nuestro pueblo, el enemigo exterior de nuestro pueblo. Porque nosotros estamos en el área donde impone el imperialismo anglosajón, y es el que siempre nos ha hecho daño, junto con los traidores internos, ¿no es cierto? Yo acá, justamente, hablando de esto, voy a recordarla a nuestro pueblo, esta es una diputada del PRO, se llama Sabina H. Beget, y esta muchacha, que está sentada en un escaño que se supone que nos representa, se expresa contra lo establecido en la Constitución Nacional, que determina que es obligación de todo gobierno argentino, y de todo argentino, defender la soberanía en el Atlántico Sur. Y ella dice, tanto tiempo y las Malvinas siguen siendo inglesas, por suerte dejaron de ser un tema. Se parece mucho, lo que dice, lo que hizo en un tuit, Sabina H. Beget, en el 2012, se parece mucho a lo que decía en el 1997 Macri, ¿no? Que tenemos un país muy grande, y que él no entendía los temas de soberanía, y que no éramos como Israel, y que por lo tanto el tema Malvinas no era de tanta importancia. Parece que es toda una línea en esos muchachos. Por eso nosotros no lo podemos creer, no lo queremos. Un detalle, hay un sector, como vos decías, que está en complicidad, que está en la línea, que está en situación de apoyo y de servicio al imperialismo y al colonialismo. Esa línea, esas personas, esos ciudadanos, esos argentinos, tienen una representación en los cargos públicos, como por ejemplo esta persona, que además de cobrar por su función, representa a esos intereses, y contribuye a la concreción de esos, de los objetivos de esos intereses, que no son los intereses mayoritarios. Por eso es muy interesante que la imagen, que el tema de los signos en defensa de nuestras Malvinas circule socialmente, y no sean propiedad, un tema de propiedad de un pequeño círculo de personas que entregan nuestros intereses y nuestros sentires. Bueno, eso se llama Aligarquía, y acá hay otro tuit de ellas, del 14 de febrero del 2012, las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas. Y tiene otro, Sabina Esmejed, en la que dice que quería que su hija fuera inglesa, por eso quería que naciera en Malvinas. Muy interesante tu temática, nosotros le llamamos traidores hijos de puta. No es muy lindo, pero le voy a dar la entrada a Tupac. Hola, Tupac. Hola, Tupac. Hola, ¿qué tal? Lo tenía silenciado el mismo. Perdón por que morí en segundita. Bueno, mira, bien, compañero de militancia, de tantas jornadas, con el macrismo y demás, y seguimos. Siempre los encontramos en alguna. Eso significa identidad en las ideas, por supuesto. Y queríamos hablar con vos para ver cómo está el campo nacional y popular, y en especial los trabajadores, en esta época de incertidumbre en cuanto al liderazgo de nuestro campo nacional y popular, la determinación, con vistas a las elecciones de octubre de este año, y frente a la ofensiva que, como siempre hacen en sus doctrinas, los pro-cambiemos y los libertarios. Ahí te mandé la preguntita, Tupac. ¿Cómo andas? Tranqui, tranqui. Mirá, yo creo que hay una sensación y también una construcción de sentido de incertidumbre, ¿no? Sobre algunas... Sobre candidatos, candidatas, candidates, diríamos, ¿no? Por lo menos en algún sector de la población. Yo no tengo ninguna incertidumbre en ese sentido. Desde la CTA de los trabajadores y las trabajadoras no tenemos incertidumbre. Decimos que Cristina Fernández tiene que poder definir, para nosotros debería encabezar, pero tiene que poder definir su lugar en el... digamos, con independencia del Partido Judicial, su lugar en la conformación de un Frente Unidad. Tenemos la certeza, la certidumbre de que Axel Gicillof en ese armado debería poder definir ser o debe poder definir ser candidato a... a reelegir como gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Este... En fin, en el caso de Avellaneda tenemos la certidumbre y certeza que Ferraresi es, por lejos, la mejor opción que tenemos indiscutida en relación al distrito. Con lo cual, digo, entiendo el planteo que haces y que hace mucha gente, pero creo que tenemos que poder separar lo que quieren que sintamos y que pensemos precisamente esos cipayos y cipayas de las que estaban hablando y que los escuchaba muy atentamente que lo que quieren es la fragmentación de la sociedad, la fragmentación del campo popular, que muchísima gente no se reconozca parte del campo popular, se considere, no sé, ay, yo soy cuentapropista, yo trabajo, pago monotributos, soy cuentapropista. Está bien, sos cuentapropista en términos, digamos, si querés, de tu profesión, de tu empleo, de tu trabajo. Ahora, sos parte de un campo popular. Entonces, esa es la gran disputa, entendemos, la disputa del sentido, ¿no? Los candidatos, candidatas, candidatas, se tienen que discutir, se tienen que discutir, entendemos que son tiempos en los cuales hay que ampliar los consensos y me parece y me parece muy interesante las autocríticas que he escuchado en los últimos meses de importantes dirigentes, ¿no? Del Frente de Todos en relación a que hubo cosas que cuando se constituyó el Frente de Todos no se discutieron. Por ejemplo, ¿qué se iba a hacer con la deuda externa? ¿no? Con la negociación de la deuda externa. Por ejemplo. Impagable. 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 Entonces, esas cuestiones... Y creemos que no hay que pagarla. Impagable, digamos... Económica y moralmente. Que la pague el pueblo. Económica y moralmente impagable. Que la pague el pueblo. Sí. Entonces, ética, moral, ilegítimo, que lo pague el pueblo. Entonces, no se... No, no, no... Digamos, no se sentó, no diría una plataforma electoral, pero sí como un punto de encontrar un punto intermedio... Bueno, equidistante. Intermedio suena que es el justo medio y yo no creo en los justos medios. Ah, yo tampoco. En eso estamos de acuerdo. Caciones equidistantes, ¿no? Entre, a lo mejor, un sector más amigo de la embajada y que hubiera querido arreglar de otra manera y de una posición totalmente negacionista del problema. ¿No? Es decir, el Estado argentino y es lo que está en disputa, el Estado argentino contrajo una deuda vía el Poder Ejecutivo de Macri, cuando era Macri el presidente, y eso hay que resolverlo. Y se tiene que pagar, pero no lo tiene que pagar el pueblo, lo tienen que pagar quienes fugaron la plata, quienes fugaron esos prácticamente 45 mil millones de dólares y que la tienen todas fuera esa plata. Entonces, sí, se tiene que pagar, la tienen que pagar quien se la llevó. Es un principio básico de la economía, ¿no? Un trabajador, trabajadora, trabajó todo el mes, es decir, se le tiene que pagar el sueldo. Bueno, alguien que hizo negocios con un dinero X tiene que rendir cuenta de eso. Y ese es uno de los déficits que hemos tenido, creo, como frente de todos. Uno de los déficits que hemos tenido. En otros casos, no, y creo que, bueno, tenemos que avanzar sobre esas cuestiones que, bueno, por ejemplo, Cristina Fernández en su última, o uno de sus últimos discursos en La Plata, en la apertura de la Escuela de Formación Justicialista Néstor Kirchner lo decía, ¿no? Cualquier, aún injustamente, esto lo agrego yo, aún injustamente, un pago de deuda tiene que estar atado al crecimiento, no puede estar atado a variables. Los abogados le llamamos capacidad de pago. Exactamente. Lo dijiste mucho mejor que yo. Era la capacidad de pago, ¿no? Y la capacidad de pago no puede estar supeditada y esta es otra cuestión que creo que tenemos que, también tiene que estar en la agenda, pero no en la agenda y después nos olvidamos, un grito en el aire. No, no, no. En la agenda no puede ser, la capacidad de pago, la posibilidad de pago tiene que estar vinculada también a la necesidad de desarrollo y a la necesidad de, mínimamente, de alimentación y de subsistencia del pueblo. No, no puede ser que en la capacidad de pago la variable de ajuste sea la comida de los trabajadores de las trabajadoras, sea el alquiler, sea el poder, este, disfrutar del ocio, porque parece que cuando hablamos de la subsistencia fuera únicamente una cosa casi animal, ¿no? Me alimento para seguir sobreviviendo y la subsistencia es también poder salir con tus hijos, con tus hijas, poder recrearte, poder comprar libros, poder ver películas. Entonces, todo eso, tener un techo propio, techo propio, o un alquiler salud, educación, salud, educación, eso desde ya, ¿no? Pero digo, voy a cosas que parece que no, que no, los pobres tienen que comer y listo. No pueden comprarse un celular, no pueden, este... Perdóname, pero yo creo que a los neoliberales, a los pro cambiemos y los libertarios no les importa que los pobres coman, ¿eh? Si no comen, no comen, se mueren de hambre porque son los débiles. En la línea, en la línea nuestra sí que nos importa. No, seguro, seguro. Y si hay algún sector que a lo mejor, este, duda dentro de un sector, alguna línea de, dentro de, del frente que tenemos que conformar o reforzar, si algún sector duda que eso es, este, relevante, y bueno, tendremos que alzar la voz para que entienda que, que cualquier tipo de acuerdo en relación a la deuda, la deuda es primero con el pueblo, ¿no? No puede haber pibes y pibas en la indigencia, o personas, no hace falta hacer menores de edad, no puede haber, este, porque es un país rico. El tema es que la riqueza se la llevan, este, quienes acuerdan con líneas de pensamiento que muy bien describían, vinculadas a el, al, al capital transnacional, ¿no? Entonces, piensan que, así como hay gente que compra el espejito de color de una manera totalmente infantil de que, si se dolarizara la economía, y cobramos dólares, y somos guardel con tarra eléctrica, y sí, a ver, podés cobrar 100 dólares por mes, ¿no le explicaron que para eso hay que hacer una devaluación que haga que la masa de pesos sea equivalente a los pocos dólares que hay, por lo tanto hay que hacer una maxi devaluación y vos quedás en nada de ingresos, ¿no se le explicaron eso? Hay que preguntarle a los ecuatorianos, porque que vean el caso de los ecuatorianos que cobran en dólares, tienen dolarizada la economía, no pueden salir, es un círculo este, nefasto en el que entraron, este, no lo pudo sacar ningún gobierno popular. Hay un proyecto de nación y un proyecto de colonia, en el proyecto de colonia tu moneda la emite los Estados Unidos, eso es parte, vos sabés como historiador que la emisión de moneda, la imposición y la defensa son los tres atributos que le dan conformación a un Estado, cuando vos tenés que reconocer que existe un Estado Nacional, vas a ver que establecimiento impuestos, acuña monedas y dispone la defensa, son tres funciones básicas, bueno, ellos quieren que la defensa la tengan los norteamericanos, que ellos emitan nuestra moneda e incluso nos regulan los impuestos a través del fondo monetario, ¿no te parece? y sí, y son los mecanismos los mecanismos de capital concentrado y además en un contexto de reconfiguración mundial, ¿no? de los poderes que no empezó ayer ni empezó antes de ayer, de los sectores de poder de poderes en los cuales esa hegemonía de la que gozó Estados Unidos durante más de 20 años, casi como única superpotencia, se está está llegando a una mutación muy grande en la cual también hay que, digamos, a esa gente que piensa que cobrando en dólares estaríamos viviendo en una realidad equivalente a alguien de Beverly Hills, ¿no? este, la playa y y auto, cambiar el auto todos los años y además hay que entender que que el mundo va para 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 un lado de de conformación multipolar de la política, ¿no? la política, la economía, la geopolítica. Entonces, en ese sentido también tenemos que que tener presentes las realidades que que trascienden a a a a a estos espejos de color y a estos cantos de sirena de de quienes quieren seguir atados a un coloniaje de tipo anglosajón, de tipo este estadounidense, de tipo de 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 grandes potencias de Europa, ¿no? Francia, Alemania y nosotros creo que como parte del campo nacional y popular de perspectiva de una América liberada de patria grande tenemos que tener en claro eso, tenemos que construir más unidad con con la región y y entender los tiempos que 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 se están viniendo. Recién hace un rato leía un 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 infomercial, le voy a decir así, ¿no? en perfil en perfil no, en infobae ¿por qué hay infomercial? porque ahí alguien puso plata una presentación de un libro de alguien que habla de no sé el monstruo chino ¿no? este planteando que que la única salvación que existe para occidente en un gran entrecomillado es seguir atado a la al destino o a la dependencia de Estados Unidos porque los chinos son los grandes malos que nos van a hacer puré y vos decís cuando depende quién te lo dice depende quién lo replica ya te está diciendo cuáles son sus intenciones ¿no? es ser este operador de de una lógica que que no beneficie a las mayorías que no beneficie a las mayorías que siga reproduciendo reproduciendo este sistema yo quería hablar un poco con Gabriela y decirle decirle a Gabriela que recuerdo en este en el día de la mujer que el movimiento feminista dijo la deuda es con nosotras o sea creo que es un paso tan maravilloso expresar eso de esa manera y tienen toda razón con ellas con nosotros con los con les los las pero haberlo tomado como tema me parece muy rico y yo te quería preguntar Gabriela dos cosas a ver si pobrecita siempre la tengo la meto en un brete primero como ves el espíritu de nuestro campo popular con este tema de las indefiniciones y demás y después te quería preguntar esta contestación de la muchacha esta este la que pasó por mil lugares la no guerrillera Patricia Burrich cuando le dicen usted este desgrabaron en su oficina y usted fue parte de este tema del atentado y ya dice bullshit ¿no? eso ¿cómo se puede leer una persona que te contesta eso cuando te están diciendo vos fuiste parte de este atentado y te sale con algo así? yo sé que a mí no me gusta los tipos que van ahí y dicen se movió así dijo esto significa que es así no, eso no es así pero a mí esa contestación me pareció como reconocer que fuiste parte y te querés hacer a un lado pero bueno empiezo con la primera cuestión que era ¿cómo ves esta incertidumbre en nuestro campo nacional y popular sobre las candidaturas? la incertidumbre sobre la definición de una persona que se pueda hacer cargo de esta situación crítica yo creo que estamos a la espera la espera en general no es un buen lugar entonces me parece que en la generalidad de lo que sea no es un buen lugar entonces produce cierta incomodidad creo que no tenemos que perder de vista estos detalles el campo nacional y popular no debe perder de vista el detalle de la incomodidad que produce la espera y promover esto que nosotros estamos haciendo compartir dialogar pensar seguir pensando seguir aclarando me parece por ejemplo un detalle de acompañar a la población en general son estos espacios ¿no? para poder compartir y pensar además de las convocatorias en la calle que también son para compartir y acompañar creo que tenemos la responsabilidad la militancia tiene la responsabilidad de seguir participando mientras se espera nada más hay que esperar esto se sabe eso por un lado por otro lado me parece que hay que aclarar que no viene mal compartir conocimientos ¿no? por ejemplo ¿qué es una una política bipolar? bueno hay que desmenuzarlo un poquito esto para porque recién Tupac lo lo marcaba en su desarrollo es multipolar 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 bipolar digamos ¿cómo podemos hacer la diferencia unipolar ¿no? ¿cómo podemos hacer este ¿cómo podemos explicar esta este engramado este este cuadro de situación que se dan con una con un concepto y con otro creo que uno piensa que estas cuestiones se saben y no eso por un lado por otro lado me parece muy interesante y tiene que ver con la docencia que es esto de acompañar de estar presente en las situaciones de la vida ¿no? tiene que ver con esta actitud docente reconocer los errores ¿no? que Tupac señalaba algunos y que este Cristina Fernández lo puntualizó en la última intervención este pública creo que es una actitud docente una actitud docente señalar aquellas cosas que hay que superar este lo que te quería preguntar si cometemos todos lo que te quería preguntar es lo otro ¿cómo ves una persona que le dicen bueno en tu estudio desgrabaron este o borraron las memorias de los celulares de las personas que estaban implicadas en la planificación o de alguna manera incluidas en el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y te dice bullshit que podía haber dicho mierda ¿no? como decimos acá vos cómo ves esa contestación si querés darle una interpretación por ahí decir bueno no tengo elementos para no los elementos son los elementos que todos tenemos maldijo ¿no? maldijo ¿no? mierda es una maldición maldijo ¿reconoce con eso algo? ¿reconoce en esa actitud se puede ver que reconoce algo eso es lo que yo me pregunto porque podía haber dicho no no en la maldición en la maldición se maldice al hecho o sea que se lo reconoce y se maldice al emisor ah mira que interesante pues bien pues bien está está correcto hay que maldecir está correcto y o sea y o sea que hay un cierto reconocimiento del hecho decís vos la maldición se maldice al hecho y al emisor bueno excelente yo quería ver eso porque se me planteó antes de darle paso de vuelta a Tupac con esos conceptos tan claros que tiene quería recordar que el macrismo saqueó con la bicicleta financiera 86 mil millones de dólares nunca tampoco robaron tanto a tantos en tan poco tiempo y por impericia por ser tan blandos nuestro gobierno dejó que por distintas maniobras se fueran 45 mil millones de dólares al exterior eso es un poquito lo que decía Tupac también lo que yo rescato de estas palabras tan interesantes de Tupac que retomó lo que decía Néstor Kirchner que a los muertos no se les puede cobrar o sea que hay que dejar que la economía crezca yo repito hay dos modelos un modelo de nación y otro de colonia eso es claro en nuestra historia y Tupac lo sabe porque es un estudioso de nuestra historia y del lado yanqui hay dos modelos también un modelo que es que ganen los partidarios de ellos que son los procambiemos y los libertarios y para eso han puesto en marcha el Lofer y el otro es el modelo como bien dijo Tupac de fragmentación te fragmento te mete un conflicto interno y después mando las tropas a cuidar su litio como dijo el embajador Stanley y en cuanto a la conformación actual del mundo a nivel internacional los que dicen que solamente podemos estar con los anglosajones encontramos tres polos básicos que son Estados Unidos y el resto de la OTAN Rusia que ahí hay una hay una equivalencia en poder militar no tanto en económico y China que si es más fuerte en lo económico y no tanto en lo militar y luego están los BRICS Brasil Rusia India China y Sudáfrica que es un nuevo polo en conformación o sea que eso debe hablar nada más que de un solo polo solamente lo puede hacer la gente de la nación ¿no? ¿Vos qué pensás Tupac? A ver coincido 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 con lo que estás planteando de hecho mientras mientras escuchaba a Gaby que coincido con el planteo que hace digo en relación a esta maldición de Burrich además pitiyanki dirían los venezolanos diría Chávez ¿no? porque ni siquiera usó una terminología de su propio país ¿no? Bullshit la misma persona que va a festejar el día de la independencia disfrazada de cowboy a la embajada de Estados Unidos eso duele yo te digo una cosa yo vi como derribaban nuestros aviones con misiles que los yanguis Cywinder A y M 9 L que les dieron 45 esto lo leí después de la guerra pero si lo vi el primero de mayo con esos misiles se le dieron a los ingleses y se podían disparar de cualquier lado no tenían que alinearlos en las toberas y con eso tuvieron la superioridad aérea y derribaban a nuestros aviones y eran los yanquis entonces cuando vos te haces tan el filo norteamericano a uno le da cosita no le da bronca totalmente totalmente y decía primero que un hecho gravísimo en términos políticos institucionales uno de los más graves creo que o lo menos desde el 2001 vamos a hablarlo desde el 2001 ¿no? si hablamos de retorno a la democracia podemos hablar de los levantamientos de los carapintadas podemos hablar de represiones de asesinatos podemos hablar de muchas cosas y desde el 2001 el hecho político institucional más grave que hemos sufrido ha sido el intento de asesinato de Cristina Fernández la vicepresidenta entonces ante una pregunta así por más que sea errónea vamos a dar un pequeño beneficio a la duda por más que sea errónea no puede ser la respuesta de alguien que es acusada señalada de haber sido cómplice del borrado de pruebas en su propio despacho hizo por la tangente ¿no? digo se tiene que tomar con la seriedad que esta misma persona estamos hablando Patricia Burrich ha demostrado que no que no tiene en relación al apego a la verdad al apego a la justicia al apego al pueblo en el que vive al que quiere gobernar a ver es una persona que quiere gobernar la Argentina que en el año 2000 2001 no recuerdo exactamente este recortó el 13% del salario a los jubilados y a los trabajadores estatales digo es una persona que tan solo dos años atrás decía que las vacunas que nos salvaban la vida diría a varios millones de argentinos y argentinas y hasta latinoamericanos que han sido la Sinopharm que han sido la Sputnik decían que era veneno y generaba pánico en esa sociedad sobre la que desea gobernar y por la cual mucha gente por lo menos algunos meses se negaba a darse esas vacunas no y decían la vacuna china la vacuna rusa esas vacunas y gracias a que hay una multipolaridad pudimos salvarnos millones de personas digo no si hubiéramos estado atados a la lógica farmacéutica del entramado o de la industria farmacéutica de la línea norteamericana y europea hubiera sido una catástrofe sanitaria lo que lo que lo que hubiéramos vivido en Argentina una catástrofe sanitaria porque la combinación de la inversión en salud y posteriormente durante el 2020 y la posibilidad de tener las cantidades de vacunas que tuvimos son los que hicieron que esa catástrofe que fue 150.000 160.000 argentinos argentinos fallecidos por COVID creo que es espantoso imaginárselo bueno así de espantoso creo que sería una una gestión de gobierno de una Patricia Burrich de un Horacio Rodríguez Larreta que se vende maquillado pero que es también este hijo pródigo de una familia de familias oligárquicas de familias de las llamadas familias patricias de la misma manera que lo es Macri de la misma manera que lo fue este Peña Peña Brown de la misma manera que lo es Burrich o sea se venden como polos diferenciados pero la matriz ideológica la matriz cultural la matriz económica es la misma entonces no podemos como pueblo pegarnos un tiro en el pie y creer que hay alguna diferencia sustancial la habrá de forma pero no de fondo no de fondo sus coincidencias precisamente son las que nos llevaron al fondo para hacer un juego de palabras si lo que pasa es que nosotros tuvimos entre nuestros defectos una muy mala política de medios no informamos entonces por ejemplo que dicen los pro cambiemos y los libertarios traidores dicen que la deuda la tomó Alberto porque en realidad no negoció en fuerza y ratificó lo que nosotros los abogados llamamos de alguna manera una innovación un reconocimiento de deuda entonces al reconocer la deuda achacan toda la deuda Alberto con esas formas falaces que hacen siempre y por ejemplo el tema que vos muy bien dijiste que fue el cuidado de nuestro pueblo durante la pandemia ellos te dicen no encajaste 130.000 muertos y es culpa tuya cuando ellos hacían reuniones para que hubiera más muertos entonces nuestra política de comunicación ha sido muy mala y un temita que quería hablar con vos que sos un estudioso de la historia o sea que mi ley hace poco dijo hay un plan yo no lo tengo pero lo tiene moreno obviamente no se va a referir a Guillermo Moreno sino a Mariano Moreno y se refiere al plan de operaciones y el plan de operaciones sabemos cuál era el destino que tenía a la reacción colonialista porque tenía que hacerlo de otra manera no iba a poder progresar la revolución ya que le hubieran hecho una contrarrevolución en Córdoba entonces que una persona que es candidata diga yo no tengo un plan pero Moreno Moreno lo tiene hablando del plan de operaciones eso significa que quienes se opongan a su poder lo van a matar o sea por lo menos es el significado que uno puede deducir de eso yo sé por ahí vos no lo escuchaste pero dijo eso mire no ¿sabes que no lo escuché? no no me sorprende porque desde sus orígenes primero como columnista como así persona que recorría los medios televisivos esa cosa rimbombante esa cosa payasesca esa cosa que es anti antihistórica digamos ¿no? yo hago siempre este hincapié insisto en esto los sectores liberales sobre todo los más cercanos vinculados a la derecha se suelen mofar del comunismo del marxismo diciendo que nunca se ejerció que son teorías que solo funcionan en los papeles y yo siempre tengo presente que el liberalismo es exactamente igual ¿eh? uno lee el liberalismo original y no lo aplicó ninguna nación pensémoslo no lo aplicó ninguna nación porque te hablan de libre mercado y y las potencias este más este que más este poder y que más este ejercicio de la violencia ejercieron para sus propios beneficios económicos han sido las llamadas este potencias liberales ¿no? no Inglaterra país liberal gobierno liberal liberal las Bahamas diría un cómico fallecido bien dicho de liberal no tenía nada digo entonces el liberalismo tal como objetivamente está digamos fundado teóricamente jamás se aplicó este y entonces cuando te hablan de bondades de y te hablan de algo que este que volvemos a decir lo mismo ¿no? en los papeles muchas muchas teorías muchas posiciones pueden ser fantásticas fantásticas ahora cuando vos querés encorsetar a a a las sociedades a las formaciones sociales de acuerdo a las teorías y ahí es donde cuando vos lo contrastaste te das cuenta que así como este el comunismo ha tenido y y no se ha llevado jamás a la práctica tal cual este se plantea la teoría con el liberalismo pasa lo mismo entonces que venga alguien a decir no este con el liberalismo podemos llegar hasta hablar de venta de órganos podemos llegar a hablar de este venta de bebés venta de bebés venta de la esclavitud de seamos es todo zaraza a mi realmente me hace acordar a Fidel Pinto de mi ley pero el gran problema el gran problema y acá es donde tenemos que hacer creo que también un hincapié el gran problema es que desde esa zaraza es el único que está proponiendo cosas por eso tiene una llegada muy importante en sectores sociales descreídos de la política o que a lo mejor no han este no han podido tener la posibilidad y no los cuestiono no han tenido la posibilidad de leer un poquitito sobre lo que es el liberalismo por ejemplo entonces igual el liberalismo y escuchar lo que dice Mele y decir no, no hay nada que ver si vos lees algo de liberalismo de teoría liberal y ves lo que han sido los países autopercibidos liberales y hay mucha diferencia ¿no? entonces creo que lo que tenemos que hacer como pueblo es empezar a plantear propuestas ¿no? desde el campo nacional y popular plantear propuestas y comunicarlas lo que vos dijiste querido Héctor es una gran verdad hay cuestiones que se comunican poco se comunican mal y hay que buscar la manera y a veces somos corresponsables ¿no? del campo nacional y popular digo ¿cuántos decimos una y otra vez que Kicillof hizo en tres años de los cuales un año y medio en pandemia el 2020 no pudo pegar un ladrillo de una pared porque estaba totalmente cerrado hizo más del doble de escuelas en realidad en un año y medio de los que hizo Vidal en cuatro años ¿cuánta gente sabe eso? la inversión en educación y en salud que se hizo en la provincia de Buenos Aires ¿cuánta gente lo sabe? y ahí tenemos cuando digo corresponsabilidad no es tampoco para pegarnos con la ramita en la espalda ¿no? y decir por culpa nuestra la derecha no, no digo pero seamos pillos pillas y tomemos los datos de la realidad constatables que no son teorías sino que son constatables precisamente para decir mirá los que se fueron cerrando escuelas los que se fueron con docentes muertos como Sander Rubén los que no pudieron presentarse en la provincia de Buenos Aires y tuvieron que volver refugiados a la capital como estamos hablando María Eugenia Vidal que ahora te vengan a decir ni siquiera se presenta en la capital y ahora ni se presenta en la capital pero digo en el 21 si se presentó entonces que esa gente que te habla de ahora mismo ¿no? logramos en primera persona lo dice Burrich lástima tener que nombrarla tanto ¿no? una persona tan nefasta pero en primera persona logramos frenar en Tucumán y en La Rioja no, La Rioja no, perdón Tucumán y San Juan Tucumán y San Juan la reelección no van a hacer lo que quieran que esto es el otro y el mismo signo político gobierna la ciudad de Buenos Aires de hace 16 años bueno, diga nosotros somos porteños la tenemos que bancar y roban a cuatro manos roban a cuatro manos y todo indicaría que los próximos cuatro años se van a estar dos décadas gobernando la ciudad no Lustó yo te lo digo Lustó es lo mismo que la reta así que no empiecen con que hay una alternativa porque no hay quería ser rápido porque quedan para que dan pocos minutos quería decir esto y después sí vamos rápido a cerrar este el existió un totalitarismo estalinista y el liberalismo en la Argentina es otro totalitarismo es tan así que llegó a ser la ideología de la dictadura cívico-militar o sea que acá hay una concepción totalitaria del liberalismo y mi ley es un ejemplo de eso porque lleva de la mano a Villaruel que reivindica la dictadura cívico-militar no puede ser liberal y tirar abajo los derechos del artículo 18 de nuestra constitución entonces no sos un liberal no sos un liberal sos un colonialista que es lo que realmente es este tipo lamentablemente si hay mucha juventud es esperanzada y este tipo trabaja muy bien en las redes entonces para cerrar quería hacer pedirle a Gabriela ¿qué te parece que nuestra esperanza es una mujer de nuevo? ¿qué pensás de eso? a veces es una cuestión aleatoria que sea mujer o que sea hombre porque en realidad lo que Cristina tiene y que es muy interesante es la lógica es la lógica del pensamiento feminista ¿cuál es la lógica? la pregunta el poder cuestionar el estatus quo esto lo hemos dicho es la lógica la que ella sostiene con su accionar que sea mujer es un detalle que sea hombre podría serlo como otros en sus funciones y hoy por hoy estando a cargo de la participación del frente de todos tienen una actitud que cuestiona el estatus quo son los buenos funcionarios son los funcionarios que funcionan y para cerrar quería preguntarte Tupac ya estamos casi pasados pero ¿qué mensaje de esperanza o qué mensaje tenés para nuestro campo nacional y popular? mira vos hablabas la esperanza en una mujer yo insisto en la esperanza en un proyecto la esperanza en una unidad la esperanza en construir una coherencia porque muy difícilmente a ver si pusiéramos para llevarlo muy rápidamente una parábola con el deporte vos podés poner al mejor jugador del mundo a Messi y tenés todo un equipo peleado dividido que en algunos casos capaz que está comprado por el contrario y por más que esté Messi en la cancha que nuestra Messi sería Cristina Fernández y la verdad que el resultado no va a ser el que necesitas entonces la esperanza tiene que estar dada por la voluntad de las mayorías que estamos convencidos y convencidas que de esto se sale con unidad excelente de esto se sale con unidad y con un proyecto que enamore exactamente excelente un proyecto que enamore y participación porque es muy injusto tirarle en la espalda a una sola persona el hecho de así es dependemos de vos nada más no dependemos de todo eso es un abuso es un abuso tirárselo a una sola persona bueno es parte de la historia de todas maneras quiero decir que coincido plenamente y algo que hemos dicho acá siempre tenemos que estar seguros en aquello que creemos que fue lo que nos dio la lucha contra la dictadura y nos dio la lucha contra el macrismo que es la parte civil de la dictadura y bueno gracias Tupac bueno Gabriela un saludo y como decimos siempre en este programa vas un acto hablan de las autoridades nacionales provinciales de los industriales saludan a todos y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes los soberanos no se olviden nunca de eso y acompáñennos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor saludos a todos muchas gracias saludos a todos